¿Me entiendes? O sea, ellos tienen la posibilidad de decir, no voy a subir esto porque es funable, pero ya lo hicieron. O sea, ya la cagaron, pero tienen la posibilidad de no hacerlo público. Lo que pasa aquí, hueón, es que yo no tengo la posibilidad, yo la cago y ya la cagué. Entonces póngase a pensar cuántas veces usted no ha hablado mierda con sus amigos en una conversación que queda ahí en esa conversación y donde eso se llegue a publicar, usted queda en la puta mierda. Y eso es en cada conversación con sus amigos. Usted va con sus amigos y usted empieza, perro sabe que me comía esta. Uf, no, papi, esa vieja tiene un culo ni el triple, hijueputamente gigante. No, marica, qué ganas de darle piso a esa gonorra y quebrarle las costillas. Usted ahí empieza a hablar y las tira todas, hueón, en la... ¿Usted las tira? Sí, hueón. Y donde se filtra una conversación de esas, entonces todos somos hijueputas. Entonces ahorita la gente es tan hipócrita, perro, que le da por tirarme a mí cuando yo soy lo que son ustedes. Solo que yo lo digo acá sin ningún preámbulo, pero yo soy lo que son ustedes. Entonces ustedes a mí no me van a dañar lo que yo soy simplemente porque me van a criticar. No, hueón, se adaptan o se adaptan, hijueputa. Ey, huesco le está dañando la sociedad. No, yo no estoy dañando ninguna sociedad ahorita. Estoy arreglando la sociedad. Estoy arreglando lo que dañaron, hueón. Y sea como sea, así lo veo yo. Pero ahorita acostumbraron a que todo el mundo se ofenda con todo el mundo. ¿Qué es eso? Papi, si la vida es bien sabrosa, hueón. Ahorita está uno... No, ¿qué es eso de insultarse con amigos? ¿Qué putas? ¿Cómo que qué es eso de insultarse con amigos? Si insultarse con el amigo es lo mejor. Y es lo que más da risa. Empezando por ahí. Es lo que más da risa, hueón. Uno prenderse con un amigo. Eso es lo más gracioso del mundo. Gracias, Junior. Es más, si tú no tienes la confianza para decirle a un amigo que está feo, que la gonorra... O nunca lo has insultado, es porque no tienes un amigo verdadero. O porque eres un pelado pupi de unidad. Porque eso también... Eso también... Ahí hay otras diferentes... Son diferentes culturas, hueón. Eso cambia. Ey, güey, en esta publicación una pollita comentó... Dice que lo duerman, pero en mi cama. Y es mero bebesote. Ah, no, yo sé. Yo creo que ya hay todo. Dana, gracias. Tengo el álbum de Fade filtrado. Díganle pues a Wes. A ver, Tatos. A la gente, ¿por qué no le cabe ya en la cabeza que a mí no me gusta de Calvito? En serio. O sea, de por sí no escucho canciones del Calvito, ahorita me van a mandar... Un higueputa álbum del Calvito. ¿Qué? Yo no lo escucho. Bueno, todo el mundo. A mí me da risa porque todo el mundo estaba... ¡Hue puta! ¿Dónde compro una boleta de Fade? Parce, a mí me ha invitado tanta gente a higueputa concierto. Yo solo rechazaba todo. Dijo que no quiero ir donde el Calvito. No me gusta el Calvi. No me interesa el Calvi. Yo sé, güey, bueno, o sea... Fade me parece un buen artista. Me parece un artista melo. Me parece que es un artista chimba. Lo que pasa... ¿Qué vas a hablar, Sammy? Sammy fue al concierto de Fade y se tuvo que llevar las canciones impresas, güeyón. Porque el higueputa no se las sabía. Lo que pasa... No, yo entiendo que Fade es melo. Yo no entiendo que Fade es un artista malo. La cosa es cuando ustedes la cagan. Yo le digo Calvito de cariño. Obviamente hay mucha gente que le gusta a Fade. A mí no me gusta... No es que no me guste, sino que... Para tú ir y sacar tu tiempo... Ir a un concierto y quedarte en el concierto... Viendo a un artista es porque el artista te gusta mucho. Porque vos decís... Uf, qué higueputa artista, ¿me entiendes? Yo a él lo veo y lo escucho, sí. Me gusta lo que hace, pero no a un punto de ir a un concierto de él. ¿Por qué? Porque todavía no me ha llenado al punto de que... Vean, a mucha gente le gusta Fade. Pero a la mayoría que le gusta Fade son higueputas depresivos, marcas. Lo digo de buena, güeyón. Yo prefiero levantarme escuchando un carechimba que diga que tiene carros... Que tiene putas, güeyón, detrás. Que tiene mucho dinero. A mí me gusta eso. Me levanto así, empoderado, hijo de puta. También quiero tener ese carro. También quiero tener las babies detrás. También quiero eso. Hay que camellar para ser millonario. Y usted escucha, güeyón, ese man y es... Si tú supieras... No, que si tú supieras que, piro... Yo estoy ready, yo estoy bien. Como hazaña la vida, güeyón. Si yo me pongo a escuchar Fade... Lo más seguro es que termine llorando por todas mis exnovias. Si usted cree que yo lloro por mis exnovias... Yo estoy más ready, más feliz de la vida. Ay, papi, es que una cosa es escuchar a Fade cantando. Y ustedes saben que, güeyón... Fade, lo que no me gusta de Fade es que el marica... Siempre habla de la sexo. Siempre habla de desamores. Eso es lo que a mí no me gusta. Porque es que la música, güeyón... Es algo que influye mucho en tu vida, ¿me entiendes? Es algo que te va a influir demasiado. Si vos estás triste y empiezas a escuchar música triste... Eso te va a coger y te va a hundir más, güeyón. ¿Me entiendes? Pero si tú estás feliz y escuchas música feliz... Que te motive, vas a salir más motivado, güeyón. Yo, por ejemplo, cuando iba a la universidad y me tocaba levantarme todos los días a las 6 de la mañana para ir a la U. Yo me acuerdo que a mí me gustaban mucho las canciones de Anuel. Me iba escuchando las canciones de Anuel y eso me iba motivado, eso me quitaba el sueño. Pero si usted se va escuchando algo que le dé más sueño, le va a dar más sueño. Eso es lo que pasa con Fade, güeyón. Por eso es que yo no soy tan fan de él. Pero no significa que él no sea bueno. Él es muy bueno. El marica me parece un monstruo. Pero ponga a pensar, güeyón. Si el marica llega a sacar un Bizarrapception, algo totalmente diferente a lo que hace. ¿Usted qué cree que va a decir en el Bizarrap? Estoy en Argentina y sigo pensando en mi colombiana. Wow. Eso es lo que va a decir. Porque el hijueputa no tiene otras barras. No tiene otras, güeyón. Entonces a mí ya me tiene podrido. Entonces por eso a mí no me gusta el calvito. Listo. No tienen que enojar a ese güeyón. No tienen que enojar a ese marica. No tienen que... No es una razón para que se enojen. Simplemente es gustos. Pues por ejemplo a mí Bad Bunny me gusta. No me gustó que se haya dado un beso con el parcero. O sea, yo siento que... No me gustó porque siento que lo hizo simplemente para que hablen de él. Cuando ya hablan de él. ¿Por qué? Papi, ya hablan de vos, güeyón. Deja de hacer cosas para que hablen de ti. Y eso simplemente fue por atención. No creo que el marica haya querido hacerlo. Pero bueno. A mí me gusta Bad Bunny porque Bad Bunny es un artista muy completo. Y es un artista literalmente que... O sea, te sorprende. Te sorprende demasiado. Cuando todo el mundo estaba esperando un álbum de trap de esa gonorrea. Te saca un álbum que es totalmente diferente al trap. Y aún así lo pegó. Porque ese hijueputa Titi me preguntó. Suena por todos lados. Me portó bonito. Suena por todos lados. Eso lo hace un artista. Eso es un duro, güeyón. Te sorprende. Gracias, Andrew. Bro, mira el penúltimo de Farina en su canal de YouTube. Te vas a infartar. Después lo pillo. Gracias, Eban. Muchas gracias. Agradece. Oye, ¿usted qué piensa? ¿Por qué Nea está escuchando... ¿Por qué Nea está escuchando a Fates de ahora? Además, puede escuchar algo diferente. Y sacó el año pasado. Es que usted piensa eso. ¿Por qué Nea? Usted está escuchando. Es el Fates de ahora. Es más. Es que el Fates de ahora. ¿Tú quieres escuchar el Fates de antes? Te lo voy a poner. Déjame escuchar el... O sea, yo escucho el de ahora porque el de antes es este. Por eso... Bueno, el caso. Yo escucho... A ver, yo escucho canciones de Fates de ahora es así. Yo no tengo que escuchar canciones de Fates de antes porque yo ya escucho otros artistas. ¿Me entienden? Eso es un problema muy grande que tienen muchos artistas actualmente. Y es muy grande y yo creo que yo soy uno de los mejores ejemplos para hacerlo. Porque yo digo que es uno de los mayores problemas. Gracias a Dios tenemos una comunidad muy fiel. Una comunidad muy hijueputa. Una comunidad al punto de que si nosotros cogemos un artista lo podemos apadrinar en un momento. Ustedes se han dado cuenta de eso. Miren lo que hicimos con la canción de Herrera. Si yo cojo y algún día vemos un artista que sea ni el triple hijueputa, pero que en serio nosotros confiemos mucho en su trabajo y que esté... O sea, por ejemplo... O sea, van a decir, por ejemplo, Nat. Lo que pasa con Nat es que Nat nosotros la apoyamos y la queremos porque es amiga de nosotros. Pero en realidad a nosotros nos representa otro estilo de música. El de Nat es un estilo de música más para las mujeres. Es un estilo de música que empodera más a una mujer. Y nosotros tenemos un estilo de música un poco diferente. Bueno, yo. Y sé que mucha gente se identifica conmigo. Es más, a medida que va pasando el tiempo, creo que a mucha gente le empezó a gustar a Arcángel. Porque lo escuchamos mucho acá, porque chimeamos mucho con él. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pasó con Andrés SZ. Mire que Andrés SZ, nosotros lo conocimos cuando el man apenas estaba empezando. Y miren la carrera de él como se elevó, se explotó. Nos estamos diciendo que es gracia a nosotros, pero hay que decir que sí le dimos un empujón muy hijo de puta. O sea, lo ayudamos mucho. Y pasa mucho con otros artistas que hemos cogido y fun. El mejor ejemplo, 23 de Herrera. Sea un meme o no, huevón, fue la canción número uno en Medellín. Fue la canción número tres en todo Colombia. O sea, eso no es normal. La canción número tres en todo Colombia, por encima de canciones de Karol G. Por encima de canciones de J Balvin. O sea, de Bad Bunny. O sea, no, eso no es por mí. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es por ustedes. Porque es que la comunidad es fiel y ustedes entienden. Ustedes entienden entre ustedes. Los videos que ustedes hicieron es porque ustedes lo entienden. Porque es una comunidad tan unida que usted ya sabe lo que piensa el otro sin siquiera hablar. Ya se sabe. Yo hay veces ni siquiera termino el chiste y ya todos se están riendo. Hay veces yo estoy hablando, huevón. Voy a tirar el remate. Y ustedes ya se ríen porque ya saben lo que voy a decir. A ese punto ya nos conocemos. Entonces, una comunidad tan fiel, huevón, que la gente y los artistas saben eso. ¿Qué pasa? Llega un punto donde un artista se da cuenta que es mucho mejor pagarle una publicidad a mi canal de West que pagarle una publicidad a Instagram. Y es verdad. Tú le pagas dos mil dólares a Instagram y esa canción llega a puras visitas que son de mierda. Visitas que no le sirven para nada. Pero esto es comunidad real. Entonces, últimamente a mí me han escrito un montón de artistas, huevón. Entonces, yo le digo a Carlos siempre. Carlos es mi manager. Digo, Carlos. Yo quiero que cuando me escriban artistas para promoción, entiendan que nosotros podemos cobrar hasta cinco millones por una videoreacción. Y yo nunca videoreacciono. Porque yo les digo a la gente que me sigue, no voy a videoreaccionar a una vuelta y decir. Guau, la está rompiendo. Cuando en realidad no la está rompiendo. Entonces, nosotros tenemos un método de trabajo. Les decimos, hey, si ellos quieren trabajar con nosotros, la canción me tiene que gustar. Porque yo no puedo, huevón, coger y venir y mostrarse a la gente y que la canción sea una mierda. Y, parce, literalmente no he hecho publicidades porque solo me mandan lo mismo. Lo que más me mandan es gente que está haciendo el mismo flow de Faith y el mismo flow de Maluma. Pero es lo que más me llega. Los mismos flows. Entonces, huevón, si ya hay eso, como artistas está puteado eso porque siguen haciendo lo mismo. Ese es el problema, huevón. Siguen haciendo lo mismo. Entonces, ahí entra lo que me dijo. ¿Y por qué no escuchas el Faith de antes? Porque es que estamos en el ahora, huevón. Uno ahorita está escuchando el ahora. ¿Y quién es el ahora actualmente en Colombia? El ahora actualmente es Bles, Ryan, que están trayendo la nueva oleada. Y ya uno de antes, escucha a los artistas que siempre les ha gustado.